A través de las redes sociales, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila-Dosal, dijo que la entidad ya suma 10 días sin defunciones por COVID-19 y los contagios siguen a la baja. Señaló que esto solo es resultado del trabajo en equipo y recalcó la importancia de seguir con las medidas sanitarias, pero también acudir a vacunarse. En el reporte médico del martes 12 de abril, la Secretaría de Salud informó que solo se reportó un contagio de coronavirus. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. Al día de hoy se tienen 16 pacientes en hospitales públicos, 102.664 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que es de 109.632. De los casos activos, 21 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán y presentan síntomas leves. Noticias Teleplay.